Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, casi todos conocemos de pequeños, José, vendido por sus hermanos. ¿Dónde está? ¿En qué capítulo del Génesis está? Se narra. En el 37. Entonces, luego, pasamos al capítulo 39. Quizás la historia de José vendido por sus hermanos la conocemos, pero a veces no la oramos, amigos. Y cada vez tenemos más luces con la ayuda del Espíritu Santo. En el capítulo 39, dice, ¡Yabé estuvo con José y le fue bien en todo! ¡Qué hermoso! Llega José vendido como esclavo, llega a Egipto y dice, ¡Yabé estuvo con José y le fue bien en todo! Y se quedó en casa del egipcio su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él. Lo hizo mayordomo de su casa. Le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento, Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. La casa del capataz de los esclavos, amigos. Dice, desde ese momento, Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía y ya no se preocupó más de su propia comida. Palabra de Dios. Vamos, amigos, a pedir la ayuda al Espíritu Santo porque vamos a ir leyendo de a poquito algunos versículos de esta historia tan maravillosa de José para ver qué nos dice Dios a cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso, amigos! Y Dios siempre nos habla, es para bien. Yo misma estoy descubriendo con alegría, amigos. Les puedo decir que hace unos 20 días comencé a leer, así con más detenimiento y con la ayuda del Espíritu Santo, a Abraham. Y me ha servido mucho, amigos. Me ha aumentado la fe. Luego estaba viendo a Isaac, a Jacob, ahora a José. Y me está aumentando la fe para creer que Dios lo puede todo. Y que si confiamos en Él y somos limpios y actuamos con pureza en todo, Dios nos bendice y bendice a todos. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. En otro momento, vamos a orar. Vamos con el capítulo 39. Dice que Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo. Cuando fue vendido como esclavo, llegó a Egipto y Dios estaba con José. Y ese egipcio, ese capataz de los esclavos, se dio cuenta. Dice que el egipcio vio que Yahvé estaba con José. Y José le cayó en gracia a este hombre, amigos. Pero allí José tuvo una dificultad que usted va a leer en el capítulo 39. Resulta que la esposa de José, pues se fijó en él y quería que José pecara, cayera en pecado. Pero José dijo lo siguiente. Aquí en esta casa tengo tanto poder como su esposo. Y él no me ha prohibido nada. Entonces, ¿cómo voy a cometer un mal tan grande? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y aunque ella insistía día tras día en hacerlo pecar, José se negó a pecar con ella. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Capítulo 39 del libro del Génesis. Y por esto, entonces José fue metido en la cárcel. Y allí permaneció dos años en la cárcel, amigos, por algo que no había hecho. Porque la mujer lo acusó como si hubiera pecado con ella. Entonces, dos años, dice que quedó José encarcelado. Pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno. Fíjense, amigos, qué hermoso. Dios protegió a José, lo ayudó en Egipto a que le fuera bien con el capataz, que lo hizo jefe de su casa también. Luego, como la esposa quería hacerlo pecar y él no quiso, entonces ella arregló una trampa y José fue encarcelado. Pero dice aquí, pero Dios lo asistió y fue muy bueno con él. Hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Y el jefe de la prisión lo encargó más bien de que le ayudara allí con los otros prisioneros. Dice, el jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía, Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Palabra de Dios, capítulo 39 del libro del Génesis. Amigos, qué hermoso es ser correcto, qué hermoso es ser de una sola cara a Dios, no hacer dos cosas, amigos. A veces se nos olvida que estamos bajo la mirada de Dios y somos correctos y honestos en ciertas partes y en otros lugares no. ¿Qué vio este capataz egipcio en José? Vio que Dios estaba con él, con José, que fue enviado a la cárcel. ¿Qué vio el jefe de la cárcel? Lo encargó allí, le dijo, ayúdame aquí con los prisioneros. Y dice que el jefe de la cárcel no controlaba nada de cuanto administraba José, pues sabía que Dios estaba con él, que era un hombre limpio, honesto. Entonces, amigos, y el faraón, luego más adelante vamos a ver cuándo José le interpretó los sueños al faraón. ¿Qué dijo el faraón? Dice, el faraón hizo esta pregunta, ¿se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Qué lindo, amigo, que a partir de hoy su rostro, su mirada, sus palabras sean como las de Jesús. Que donde usted vaya, confíen en usted, que confíen, que nadie desconfíe de usted. Que si usted dice esto, ah, eso lo dijo fulano de tal, así es, está bien. Así que, amigos, qué importante es que podamos leer el capítulo 39 del libro del Génesis. Y ya continuamos. Y continuamos, amigos, con el capítulo 41. Allí en la cárcel, José conoció dos personas, y una de esas personas que estaba allí, también detenido con él. ¿Por qué era que estaba detenido? Porque la esposa del egipcio quería hacer pecar a José, y como no lo logró, lo acusó de que sí había pecado con ella. Entonces, allí estuvo José dos años. Allí conoció al que preparaba las bebidas del faraón. Él había llegado a la cárcel también, porque un día el faraón, ahí se va leyendo, se había molestado, y lo mandó para la cárcel. Entonces, ese hombre que preparaba el copero del faraón, él tuvo un sueño, y José en la cárcel le interpretó ese sueño. Entonces, él quedó muy agradecido con José. Y José le dijo, bueno, cuando tú llegues donde el faraón, acuérdate de mí, háblale de mí, a ver si me saca de aquí. Cuando tú llegues allá, acuérdate de mí. Pero resulta que el copero salió de la cárcel y se olvidó de hablarle al faraón de José. Acuérdate de mí cuando recuperes tu puesto. Habla en mi favor, para que me saque de aquí. El copero salió de la cárcel, pero nunca le habló al faraón de José. Pero todo tiene su momento, amigos. Todo tiene su momento maravilloso. Esto, pues, nos trae, es que cada vez que vamos leyendo versículos de esta historia y de toda la Biblia, uno va aprendiendo, amigos, y quizás va cayendo en cuenta. A lo mejor usted, o yo también, algún día le prometimos algo a alguien. No es pagándole un favor, amigos. Es con misericordia. Usted le prometió algo a alguien. Cuando usted estuviera bien. No, mira, dígame ahora que tanta gente viaja. Cuando estés por allá, que estés bien, acuérdate de mí. O quizás una mamá o un familiar. Cuando estés ganando, cuando... Acuérdate de mí. Y a lo mejor está por allá olvidado, olvidada. Se le olvidó a aquella persona buena que le tendió la mano. Fíjense, esto le pasó a este copero, al que preparaba las copas para el faraón, que estaba en la cárcel. Allí conoció a José. José interpretó el sueño, un sueño de él. Él salió libre y José le pidió el favor. Bueno, aquí luego, en el capítulo 41, dice que Faraón tuvo un sueño. Estaba a orillas del río Nilo. Cuando vio que salían del río siete vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas flacas que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río. Pero las siete vacas flacas se comieron a las gordas. Entonces Faraón se despertó. Estaba soñando. Se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño. Vio siete espigas granadas y buenas que salían de un mismo tallo. Después de estas brotaron otras siete pequeñas y quemadas por el viento. Y estas espigas pequeñas y quemadas se tracaron a las siete granadas irrepletas. Se despertó Faraón y se dio cuenta que era un sueño. Entonces Faraón se levantó muy preocupado y mandó llamar a los adivinos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. Entonces el jefe de los que preparaban las bebidas pidió la palabra y dijo Me estoy acordando de una falta mía. Qué hermoso, amigo. Yo había leído esto y no me había dado cuenta. ¿Qué dijo el copero? ¿Qué le dijo al Faraón? Me estoy acordando de una falta mía. De algo que no hice. ¿Qué prometí? Faraón se había enojado contra sus siervos. Bueno, él le cuenta que estaba en la cárcel. Pero le dijo que allá en la cárcel había conocido a José, el Egipto, el hebreo. Y que él le podía interpretar los sueños. Qué hermoso, amigos. Esos sueños él se los podía interpretar. Entonces, ¿qué hizo el Faraón? El Faraón mandó llamar a José. Y viendo, amigos, viendo unas comiquitas hermosas, cuando le pedían a José que interpretara algún sueño, les decía, no soy yo, sino Dios quien te dará una respuesta acertada. Así le dijo al Faraón. Porque el Faraón mandó traer a José. Y lo sacaron de la cárcel, lo arreglaron bien. He tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo. Pero he ido a decir que a ti te basta que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes. ¿Qué respondió José? Qué hermoso, amigos. No soy yo. Sino Dios es quien te va a dar la respuesta acertada. Amigos, dos enseñanzas hermosas aquí, en el capítulo 41 del libro del Génesis, en unos versículos. Luego veremos más adelante. Primero, el copero salió de la cárcel. José le dijo, acuérdate de mí cuando estés con el Faraón. El hombre llegó al palacio nuevamente a preparar las bebidas del Faraón y se olvidó de José. Pero cuando el Faraón tuvo este sueño, fue el copero y le dijo al Faraón, me estoy acordando de una falta mía. Y le dijo que había un hebreo en la cárcel. Pero miren qué bonito. Me estoy acordando de algo que di mi palabra y no la cumplí. Quizás a usted, a mí, hoy Dios, también permita a Dios, a través del Espíritu Santo, que a usted, que nos acordemos, ¿a quién le dimos una palabra? De una ayuda, amigos. De una ayuda. Y no lo hemos hecho, que hoy Dios nos dé la gracia para poder cumplir eso que quedó pendiente. Y otra cosa, hermoso, cuando el Faraón le dijo, yo he tenido un sueño y nadie ha sido capaz. Pero tú, a ti te basta con que te cuenten para que tú lo interpretes. Y José de una vez se quitó. Es decir, quitó la importancia de él mismo y respondió, No soy yo, sino Dios, quien te dará una respuesta acertada. Entonces, qué hermoso, amigos, esta personalidad de José. Un hombre limpio. Que la misma gente veía que Dios estaba con él. Que ese rostro de él. En ese rostro de él, los demás podían ver a Jesús. Y fíjense que confiaban en él. El carcelero confió en él. El jefe, el capataz egipcio, de los otros esclavos, confió en él. Y ahora vamos a ver cómo el Faraón de Egipto confía en José. Bueno, amigos, amigas, y continuamos con el capítulo 41 del libro del Génesis, donde José le interpreta ese sueño al Faraón. Y le dice, el sueño de Faraón es uno solo. Dios ha anunciado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, al igual que las siete espigas granadas, son siete años de abundancia. Y las siete vacas flacas, al igual que las espigas vacías y quemadas, son siete años de hambre. Y como dije a Faraón, Dios le está manifestando lo que va a suceder. Vendrán siete años de gran abundancia en todo Egipto. Pero luego vendrán siete años de escasez. Y si el sueño se te presentó dos veces, le dice, esto quiere decir que Dios está decidido a realizar estas cosas y que se apresura a cumplirlas. Entonces, aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto. Le estaba diciendo José a Faraón, que Faraón nombre además intendentes en todo el país para que recauden la quinta parte de la cosecha durante estos siete años de abundancia. Recogerán todos los víveres de estos siete años, los guardarán. Y de esta manera habrá reservas en el país para los siete años de escasez. Estaba hablándole José al Faraón. Dice, La propuesta de José agradó a Faraón y a sus servidores. Y dijo Faraón a sus oficiales, ¿Se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y le dijo a José, Mira, Tú estarás al frente de toda mi casa y todo el pueblo, mi pueblo, obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Y además le dijo, Te he puesto al frente de todo el país y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropa de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Palabra de Dios. Amigos oyentes, qué hermoso es ser honesto, honrado, transparente, orante, que la oración como a Moisés cuando hablaba con Dios, su rostro resplandecía, que nuestro rostro, amigos, muestre a Dios. Qué hermoso aquí este hombre José y atribuirle a Dios todo lo bueno. Cuando el faraón quiso decirle a José que él tenía el poder de interpretar, José le dijo, No soy yo, sino Dios quien lo hace. Y que fíjense, amigos, José con humildad aconsejándole al faraón que buscara un hombre prudente, inteligente, sabio, honesto. Y faraón pensaba de una vez o pensó de una vez en José y dijo estas palabras, se podrá encontrar, dijo a sus oficiales, amigos, se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios. Que se note, como dice la canción, que se note el Espíritu de Dios en su rostro, en mi rostro, en mis miradas, en las suyas, en las palabras, en las actitudes. Y como premió Dios a través del faraón a José, quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José y lo nombró administrador de Egipto, amigos, de Egipto. Yo soy faraón, yo soy faraón, dijo, y sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto. ¿Qué poder le dio? Pero José sabía que primero que el poder que le estaba dando faraón estaba el poder de Dios. Así que José juntó todos los víveres producidos en esos siete años de abundancia, hizo reservas en las ciudades, en cada ciudad almacenó productos y así José juntó una cantidad de trigo tan enorme como la arena del mar y dice que antes de que llegaran los años de hambre José tenía abastecido a Egipto y pudo vender comida, venían a comprar comida a Egipto y ¿quién llevaba toda esa administración? José. Dice, había escasez por todo el país pero José abrió los almacenes y vendió trigo a los egipcios. Entonces, palabra de Dios, capítulo 41 del libro del Génesis. Entonces, amigos, qué hermoso es entender, qué hermoso es contar con Dios, qué hermoso es dejar que Dios sea el personaje y no cada uno de nosotros. Que Cristo crezca y que Dios disminuya. Y así, amigos, es cuando luego tienen que venir los hermanos de José que lo habían vendido como esclavo. Su papá, Jacob, los manda a Egipto a comprar comida. Y va a ser esa historia que luego veremos, otro día veremos, hermosa de ese encuentro con esos hermanos de José y como José los perdona. después que ellos reconocen sus errores de haberlo vendido, de haberlo tirado al pozo, entonces Dios, José, perdón, o pues sí, Dios en José los perdona y los recibe, les brinda, los ayuda, pero ellos también reconocen sus errores. videos, comentarios, predicaciones, reflexiones, música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva porque Radio Natividad está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad multimedia. youtube.com diagonal Radio Natividad Bueno amigos, amigas, y con esta alegría de esta lectura preciosa del libro del Génesis en el capítulo 39-41 amigos sobre José que hermoso amigos con esta alegría que la palabra de Dios nos produce y alegría amigos yo quiero sugerirles que ustedes así sea por el celular ya lo he visto en el celular en comiquitas me he puesto a mirar esta historia de José la de Abraham la de Isaac la de Jacob y esto me ha aumentado la fe amigos Dios no se deja ganar en generosidad ojalá que usted también dedique saque un tiempito cada día para mirar allí a través de su celular porque a veces pues no está en su casa para prender el computador o lo que sea en vez de estar mirando tantas cosas que no sirven busque allí la historia de José por ejemplo porque amigos que alegría puedo decirles que estoy viviendo bendiciones de Dios al creer y se lo digo Señor yo creo que tú eres el Dios de Abraham de Isaac de Jacob de José el Dios de Israel pero tenemos esto lo de niña me lo enseñaban a mí también pero tenemos que volver tomar la Biblia amigos y con la ayuda del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos irá guiando aquellos versículos aquellos capítulos del libro del Génesis aquí donde vamos donde Dios quiere hablar con usted conmigo quiere aumentarle la fe quiere bendecirlo quiere prosperarlo entonces vamos a orar un momentico amigos también tratando de ver tantas cosas maravillosas la actitud de José en José Padre celestial Padre bueno Padre misericordioso te damos gracias Señor por tu palabra por estos relatos bíblicos bendito sea Señor por todo lo que tú nos vas mostrando gracias por por esa fe de Abraham Señor que a veces como que nosotros medio creemos bendito sea Señor por esas palabras pronunciadas por Abraham Dios provee Dios provee Señor ayúdanos a cambiar las dudas y las palabras negativas esto no sirve esto no funciona todo me va mal Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo danos la gracia de empezar a pronunciar esas palabras hermosas Dios provee gracias Señor porque tú nos provees pero ayúdanos Señor a tener un corazón puro un corazón nuevo un Espíritu puro Señor danos la gracia de dejar todo lo que esté mal por pequeño que sea por pequeño que sea danos la gracia Señor de pasar momentos contigo en oración para que nuestro rostro brille Señor para que sintamos esa paz dentro de nosotros para que el mal que hay dentro sea aniquilado y solo quede el bien que nuestros pensamientos sean buenos siempre honestos puros que nuestras palabras sean puras hermosas santas como las de Jesús que atraigan las cosas buenas así como tú hacías prosperar a José que donde llegaba hasta en la cárcel el jefe de la cárcel se dio cuenta que era bueno que era un hombre honesto y le dio le pidió que le ayudara a administrar a vigilar ayudar a los prisioneros Señor que todo mal se cambia en un bien así como hiciste con José pareció un mal haber vendido los hermanos a José pero tú transformaste ese aparente mal en una gran bendición Señor perdónanos si hemos hecho algo mal danos la gracia de reconocer hoy lo que está mal en este momento Señor a través de tu Espíritu Santo danos la gracia de traer a la memoria aquello que ha estado mal y que está impidiendo tus bendiciones Señor queremos recapacitar dígaselo a usted Señor yo quiero recapacitar yo quiero rectificar dame la gracia de rectificar como rectificaron los hermanos de José y reconocieron que habían hecho mal Señor dígaselo dame la gracia de rectificar ayúdame a través de tu Espíritu Santo a ver cuál es el mal que he hecho a lo mejor sin querer aquello que dejé pendiente aquello que no he cumplido Señor y que puedo cumplir aquella palabra que di y luego no volví Señor bendito seas bendito y alabado seas Señor danos un corazón puro un espíritu nuevo Señor cambia el corazón de piedra por un corazón de carne danos un corazón misericordioso libre de rencores de rechazos de juicios bendito y alabado sea Señor queremos tener el rostro y el corazón primero nuevo limpio y una mirada nueva pura transparente para poder recibir tus bendiciones Señor y compartirlas con todos los hermanos que esperan por nosotros así como tú bendijiste a Egipto a través de José bendice Señor a través de cada uno de nosotros bendice nuestras familias bendice el estado Táchira bendice nuestro país Venezuela y bendice al mundo entero amén amén y amén Amén Amén